Está hinchada otra vez ¿Qué fue lo que le hiciste? Nada, usted la transportó por la isla Pues Déjenlo en paz, se empeoró su condición Conozco a mi perro, va a estar bien ¿Verdad, Pepe? Necesita descanso Llévatelo Vuelve a casa, donde quiera que sea No me voy a ir sin mi familia Pues, ¿cuántos vinieron? ¿No deberían tener un registro o algo así? No sé de qué estás hablando Me voy a quedar con una foto tuya ¿Qué estás haciendo? ¡Oddy, no! No tengo miedo de ti Pues deberías Esto no ha terminado Debes saber Que cuando Oddy dice que no ha terminado No, no ha terminado Aunque tiene razón Agotamos al Lockjaw Ya no sé qué hacer Debería buscar a mi familia Ahora Ok, a ver Hay que pensar Te he visto hacer toda clase de cosas Ya vi lo del viento Lo de las bolas de fuego O lo que haya sido ¿Hay algo que no puedas controlar? Controlo los elementos Es mi don Ok ¿Y podrías iniciar un incendio? ¿O crear un torrente de agua? Pues sí, creo ¿Pero por qué haría algo así? Le enviaría a mi familia una señal De que estoy aquí Exacto Un rayo Crearé un rayo Así podrán rastrearlo No, 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 no Por favor, no lo hagas aquí Podrías quemar el granero Vamos a un lugar muy alto Así lo verán Sí, sí Sube Bounce ¡Suscríbete! 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 Gracias.